Bien, nosotros en otra parte dándole las buenas noches y gracias por la sintonía a nuestra gente que nos están sintonizando en este momento, más de 100 provincias a través del canal 10 de Telenor, también nuestra gente que está conectada a través de telenor.com.do para el globo terráqueo completo y en los Estados Unidos nuestra gente que está conectada a través de Canal América en el 10.14 de Óptimos Cable en vivo para toda esa parte del condado del Bronx en la ciudad de Nueva York que a propósito de Nueva York ya se están calentando los motores para la gran transmisión de la gran parada dominicana del Bronx. En el mes de julio, todo nuestro equipo técnico, cámaras, unidad móvil, talentos, nos trasladamos a la ciudad de Nueva York específicamente en la gran concourse que es la principal avenida o una de las principales avenidas del Bronx. Ahí estaremos transmitiendo en vivo a través de Telenor y Canal América. Así que a nuestros amigos de allá pronto estaremos en transmisión especial. Así que espero contar como siempre con su sintonía. Miren, tengo un toque serio aquí. Voy a, si me permiten, sobre algo que ha sucedido en los últimos días y que se ha venido comentando, pero que nadie, nadie hace eco. Estamos viendo una política subgeneral aquí en nuestra República Dominicana. Y digo subgeneral porque como que todo el mundo tiene una bola de cristal, todo el mundo sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Y todo el mundo la pega. Así de simple. Si como el dominicano analiza la política, analizaron los números de la loto o de la lotería, pues todos fuéramos ricos porque nos sacaron la loto. Y me refiero al tema de las, de la ley de partidos. ¿Quién no sabe que la ley de partidos se van a hacer las primarias abiertas? Vaya Pedro, tienes tu monitoreo nuevo de hoy, ¿eh? ¿Eh? Te quejes de nada. Lo único que tú no has sacado a los montrólogos, yo no sé qué fue, Pedro. Los montrólogos no lo han sacado. Ah, sí, sí. Es verdad, es verdad. Entonces, miren, ya Danilo no se ha pronunciado, pero, ajá, ¿a quién le convienen las elecciones, las primarias abiertas del partido? ¿A quién? Al partido de gobierno, a Danilo Medina. Ya Hipólito Magéña se pronunció y dijo que apoya y está de acuerdo. Entonces, que es, entre comillas, el opositor más cercano al partido de gobierno. Entonces, vemos muchos teóricos yendo a programas de televisión, incluso politólogos. Vemos también diputados, senadores, hablando de que no, que la primaria, que... Van primarias abiertas. Y aquí, yo no soy politólogo, es lo primero, tampoco soy político. Digo, político, todos tenemos una avenida de político, porque hacemos política, aunque no sea de partido. Pero, prácticamente, todo lo que nosotros mencionamos y analizamos desde este humilde espacio, toque en serio, principalmente en la política, la pegamos. Así que, prepárense, porque las primarias abiertas van, ahí van a votar todos y todas. No importa su nacionalidad. Aquí hay muchos venezolanos, muchos haitianos, hay mexicanos, y todos y todas van a votar, incluyendo las y los dominicanos. Así de simple. Así de simple. Así que no nos compliquemos nuestra existencia.